¡Capitán Curry! ¡Contácten al Capitán Curry! ¡Solo contáctenlo maldición! ¡Están atacando el puesto de avanzada! ¡Cabo! ¡Hay que movernos! ¡Hay que irnos! ¡Cabo! ¡Vienen más! ¡Cabo! ¿La milicia? ¡Qué demoniosos! Iba a decir exactamente lo mismo. No conozco a nadie que esté de avanzada. A ver, no me sale ninguna clase de marcador nuevo. Esto es de los inyectores de anero, ¿no? Investigación. Aquí deberíamos de ir por ese inyector. Yo lo voy a ir a hacerlo con calma. Pero vamos a empezar con estas dos misiones. A ver, esta es de Busser. Sí, esta es de Busser y esta es de Sara. Vamos a hacer esta primero. Vamos a ver dónde está nuestro confi Busser. Y necesitamos gasolina. ¿Qué es la loca de esclavista? Toc, sí, aquí estoy. Supongo que tienes otro trabajo para mí. Está bien, pasaré por ahí. De con fuera. No estás molestando. Ok, tendremos que ir otra vez hasta donde está Toker, que es la zona de esclavistas. A ver. Vamos a ver a este Busser. Ojalá esté mejor. Yo creo que nos va a dar un abrazo. Joder, con este tío. Joder, con este no me caí súper bien. Como puedes ver, va a estar bien. Ya no tiene más fiebre. Bueno, está bien. Tengo que ir a encargarme de una cosa. Digo, como dije antes, William te debe la vida. Busser no me debe nada. Yo le debo. Oye, salvé dos más. Edín y me habrían muerto sin esos antibióticos. Creí que debía saberlo. No importa, es mi amigo. Yo creo que sería como Busser. ¿Creo que pueda tocar el piano? Qué bueno, qué bueno. Busser, Busser me caí súper bien. Best Friendly Forever. Así de sencillito. Nos falta cuánto de experiencia. Casi 1400 de experiencia para poder comprar nuevas cosas. Oh, tenemos la escopeta de Busser. Nos dieron la escopeta de Busser. Parece que está mejorando. Ay, qué bueno. Ese momento se llama felicidad en mi vida. A ver, vamos a echarnos un coyotito. ¿Dónde está mi cama? Porque ya sé qué va a ser de noche. Prefiero salir de día. Vamos a echarnos un coyotito. Y vamos a ver lo de Sara. La verdad que la casa que tenemos aquí está súper guapa. Vean, al lado del lago. Puedes estar pescando. Está grande. Yo la arreglaría un poquito más. Porque sí, como que le hace falta un poquito más de cariño a la zona. Pero, pero tenemos casa. Parece que está nevando. Listo para volver al trabajo. ¿Perdón? ¿Y es de día? No, 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 no. Vuelvo a dormir. No, sí, sí. Ni lo que voy a salir de noche, eh. Ya me he experimentado demasiado esto. Opa, puede ser que esto sea forzoso que sea de noche, eh. Ah, perfecto. No, no, olvídenlo. Un día de flojera. Mi pregunta es. ¿Tendremos la escopeta de Busser justamente acá? A ver. Principal. Tendría que llevar la escopeta. Paso de hacerlo. Arma de una mano. Solamente tenemos la... ¿Qué es? Este, una nueve. No. No. Y especiales. Tenemos la ballesta. Y nuestra arma. Perfecto. No, no sé, quizás sí. Creo que vamos bien de munición, ¿no? A ver. 53. Yo creo que sí la libramos así, eh. Para no gastar otra vez ahorita. Vamos hasta donde están los recuerdos de Zara. O estas misiones principales de Zara. Y nos vemos en breves. Curiosamente siempre hay alguien que empuja la puerta. Ahorita se abrió de manera automática. Supongo que la persona que abre la puerta está dormida. Otra vez. Hola, Cope. Sí, déjame adivinar. ¿Tienes un trabajo para mí? Está bien. Pasaré en cuanto pueda. Y con fuera. Algo de lo que me estoy percatando hasta ahorita es que no traemos mucha gasolina. No te vayas a acabar aquí, por favor. Necesitamos llegar a un camino. Dámelo, creo que se me va a acabar la gasolina. Dick, tienes que darte prisa. Ricky, ¿qué pasó? Ese tipo que hemos estado buscando. Eric Lynch. El que mató a Campbell y a Reed en la granja. Lynch, man. Hijo de puta. ¿Sabes dónde está? Sí, está en la costa norte, en el viejo embarcadero. Quiso querer ir tras él, pero Iron Mike dijo que mejor fueras tú. Me atraparé. Gracias, Dick. Date prisa. ¿Me puedes esperar? ¿Qué crees que no traigo gasolina? A ver, ¿esto es del embarcadero? ¿Esto está acá arribita, no? No creo que haya gasolina por aquí. Hoy salí de la enfermería, amigo. Adi dijo que ya tuvo suficiente de mis quejas. Son a Adi. ¿Cómo está tu brazo? Está en un 50%. Lo siento, fue humor de encantados. Pero ya en serio, es como si todavía pudiera sentir mi mano derecha. Sí, creo que lo llaman, dolor fantasma. Sí, sí, fue lo que Adi dijo. Es una mierda. Siento dolor en las articulaciones de mis dedos, compañero. Después de un largo viaje, con los brazos en fieles, entonces intento flexionarlo y... Como sea, tengo... Tengo que irme. Esquizo me envió a trabajar a la granja. Tengo que ver si puedo pagar los malditos analgésicos que Adi me dio. Nos vemos. ¿Votas para aquí trabajando? No me lo creo. Ya no tiene gasolina, eh. Siquiera sé que no traigo gasolina. Esto tiene mala pinta, eh. Dios. Es en serio. ¿Deacon? ¿Puedes venir? No, déjame adivinar. ¿Tienes un trabajo para mí? Sí, está bien. Saint John fuera. Todos necesitan de Deacon. Ok, ahorita nos están saliendo muchos, muchos trabajos. No estamos tan lejos de la gasolinera. Creo que esa de ahí es gasolina, eh. Esto es Radio Libre Oregón. La verdad les dará la libertad. Sí, estoy viendo gasolina. Para todos. Para usarla como creamos correcto. Para proveer para nosotros y nuestras familias. Yo le estoy diciendo esto. Es el señor el que nos dio el poder. Pero eso no fue suficiente para nosotros. No hay nada más. Cuando nuestro combustible estaba terminado, aumentaron los precios para tener el poder en sus manos. Quisimos construir presas para la electricidad, pero sus preciosas carreras de salmones eran más importantes que calentar nuestros hogares. Podríamos cortar algunos árboles para construir esos hogares, pero los nidos de unos cuantos búhos serán más importantes que toda la industria de la madera. Ahora que los federales se fueron bajo tierra, digamos que eliminamos al intermediario. Nadie nos puede impedir tomar lo que es nuestro por derecho. Soy Mark Copeland, de Radio Libre Oregón. No creas las mentiras. ¿Sabes qué pasa, Coke? El precio del combustible ha bajado últimamente mucho. El único problema es que debes encontrarlo tú mismo. Y la última vez que revisé, había bastantes idiotas que intentaban tomar lo que por derecho es nuestro. Ay, mierda. ¿Qué demonios pasó aquí? Bueno, podría valer la pena revisar. No, no tenía nada de valor. Este cop de Starlock y yo es como que muy nacionalista. Todo es propiedad de Estados Unidos. ¡Estados Unidos! Pero, ¿qué se le va a hacer? A ver, aquí paso. Ya no hay nada. ¡Qué diferencia! Vean. Un contor y nitro. Estamos en el pueblo donde estábamos hace rato, ¿no? Sí, este pueblo ya lo conozco. A ver, con mucha calma. La última vez que vinimos había muchos infiltrados. ¿Aquí con quién vamos a hablar? ¿Con este O'Brien? No me digas que se hace de noche tanto que estuve esperando a que fuese de día. Olvídenlo. Ya no me voy a preocupar por el clima en el obsoleto. Vamos a salir de noche, de tarde, de mañana. Se escucha música, ¿no? O'Brien, estoy en una de tus balizas afuera del campamento Rope. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a la ubicación ahora. Prepárate. O'Brien fuera. Por eso estoy aquí. No. Sí, es difícil hacerlo. ¿Qué necesitas que...? Acércate más al investigador. Recuerda, debes permanecer cerca o no puedo interceptar su información. Ok, bien, comprendo. Necesito el área asegurada ahora. Y esta vez no, aseguremos esto. Bien, tengo que colocar el rastreador en mi helicóptero. Escuadrón, previsión. Venga, chicos, solo tengo que calgarme. Calma. No puedo dejar que me vean. ¿El área está asegurada? ¿No pensás qué demoras están haciendo ahí? ¿Pensaron que encargarían combustible dentro? En caso de que no vieran, el rastreador se hace combustible abajo. Pero no. Listo. O'Brien, ya coloqué el rastreador. Deberías recibir telemetría. Me pregunto cuánto tiempo hemos tenido recibido. Espera. Es muy largo. Sí, tenemos una señal fuerte y claro. O'Brien, fuera. Sí. Rayos, esto está tardando demasiado. No lo sé. Para siempre, mucho tiempo. Aquí está. Nota de campo 2060. ¿Cómo te sientes? Hemos terminado de analizar 24 sitios de anidamiento, incluyendo los de Mario Forks, el Cementerio Pioneer, el sitio de Tal en la carretera Cascade. La parada de camiones en la vieja carretera Belknap. ¿Cómo se llama? Ah, el loco Willy. Sí, es muy rústico y turístico. Pero hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño. Como el loco Willy al sur del cráter Belknap. Una pregunta, Doc. Claro, no es como si estuviera ocupado o algo. ¿Los nidos? ¿Por qué los hacen? No sabemos. ¿Por qué los hacen? Tú sabes. Construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas. Tenemos una teoría que... Nunca los vemos donde los animales salvajes lo construirían, como en árboles o en aire libre, solo en casas. ¿Ya terminaste? Perdón. Los tipos de laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando estén listos para hablar de eso, vendrán corriendo a los cuarteles para informarte. Dios, solo estoy preguntando. También me doy cuenta de cosas. No siempre fui un soldado. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter Belknap. No estudiamos algunas de las áreas salvajes de Belknap por la proximidad de los sitios de anidamiento a los campamentos humanos. En particular a un campamento grande en... ¿Las aguas termales de Salome? Ah, sí. Salome. En el cumpleaños cero de ese, ella bailaba delante de ellos, por lo que él prometió bajo juramento darle lo que ella le pidiera. Ella dijo, dame la cabeza de Juan Bautista. Y el rey quedó triste. Vaya nombre para un sitio de descanso. No es posible. Hay algunas cosas del viejo punto que no extrañan. Transferencia completa. Sigue. Pero, la Biblia, ahora están recitando los versos de la Biblia. Exactamente lo mismo pensé. Y venir y venir del infierno y encontrar tiempo para leer. Maldición. Ahora solo tengo que arrancarme de aquí antes de que el primer Dios me vea. Bien. Corre, corre, vámonos. No sé cómo también me ven. Yo creo que alcanzaría a ver un hombre que está girando por la carretera ahí como si nada. Pero, en fin. Misión sencillita. Venga, el recuerdo desde Sara. A ver si tenemos muchas misiones cerca de Copla. Y, mágicamente, ellos desaparecen. O'Brien. ¿Estás ahí? O'Brien. Estoy cansado de ser el chico de los maldados. O'Brien. A mí no me cae tan malo, Brian. Entiendo que... Quiere saber qué está pasando. Este nido ya lo acabamos. Este... Pero también tiene que darnos información. Se está tardando mucho en decirnos qué pasa con Sara. ¿Qué te parece eso, eh? Este es de señora... Uy, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Qué tanto son? Uy, son bastantillos, eh. ¿Vamos a intentarlo? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Guardado rápido. No dan ruido. Ok. Primero que nada. Venga. Ok. Toma, cápala. Venga, vamos bien. Ok. Espera lo más posible de esto. Tranquilidad ante todo. No importa que te persiga... Casi toda la horda de zombies. Hijo de Dios. Acuérdate. Vamos por arriba. Entonces no debes esperarnos. Me recarga. Vamos por regreso. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Cuántos más hay de este lado? Espero que no muchos. Están comiendo cadáveres. Esa es la otra parte de la familia. Ay, Dios. ¿Qué pasa? No. 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 Tranquilo. Me parece llegar a la tonto, eh. Voy a decir que fue de mis mejores tiros. Vamos a tomar un poquito de distancia. Otra vez aplicamos la misma, un poquito de distancia, ahora sí. ¡Hijo de Dios! ¡Vamos! Vamos bien. A ver un tanto de los demás compañeros, porque nos tiene que meter una notificación de que acabamos con la orda. Uy, había el demás grupito snack en las orillas. Está más grande la orda, ¿eh? ¡Hijo de Dios! ¡No me toques! Distraiganse. Eso, mis queridas criaturitas. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Tranquilidad antes de todo. Eso. Disparos cortos, como nos enseñaron en el ejército. Cogiendo orejitas, como nos enseñó soldado del invierno. A ver, ¿dónde están los amigos? No me van a decir, no estás utilizando la concentración. No, la necesitamos. Bueno, sí, la necesitamos. Permíteme tantito. Permíteme tantito. Ahora sí, Dios, dame fuerzas, por favor, dame fuerzas. Salma. Recarga. No podemos. Corre. Simplemente es para causar un poco de distancia. Me permite que estoy un poquito ocupado Ay, mierda Ay, que hueso semillas Me estás complicando el día, pero te acuerdo, está bien Seguiré, que confueras Tranquilo, Dico, tranquilo Diez balas de la larga y de la corta, quién sabe cuántos nos quedan Pero ya tenemos la horda, ya se acabó esto Buena distancia ¡Pero corre! Ok, tendríamos que curarnos Fabrica, fabrica, fabrica Rápido, Dicón Ocho balas Muchos de este juego se están cubriendo, eh Ahí está, misión de complete Quién sabe qué horda haya sido, de la cueva de lava No creo que sea la que nos dijo al principio ¿No? Sencillito Así me gustan las cosas A ver Vamos a recoger orejas Lo guapo es que dejas el distrator en el piso, eh Preocupaciones La única que tengo realmente Hasta ahorita es que Vamos a ir a hacer misión y no traemos munición Pero yo creo que sí la libramos A ver Recojo orejas Simplemente pasando cerca de la zona, recoge las orejitas Eso es algo muy bueno para que no tengas que bajarte a la moto Cogiendo orejas Unas orejitas Que la verdad que no dan tanto dinero por las orejas Pero al fin y al cabo es algo Ahora sí A ver, aquí estaba alguien que pegó, ¿no? Hizo daño al campamento Podría ser algo con esto ¿Qué crees que sí? Curiosamente sí podemos hacer uno El machete no lo quiero Bien Otro trapito Un poquito de munición que viene a su avenir Y eso es una mochila, ¿no? Aún lo tengo ¡Ah, mierda! ¡Ahí está! No lo voy a alcanzar a dar desde aquí, ¿verdad? ¡Maldición, Linchman! ¡Vamos! No, 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 no Haz escapar Haz escapar, tranquilo ¡Bórrate, idiota! ¿Me oyes? Ok, si me atoran los árboles iguales, ¿sí? ¡No te puedes escapar de mí! Poste, poste, árbol, árbol, poste ¡Dile a Ricky y a los demás que se vayan al infierno! ¡Hoy está, señor! Claro ¡Claro! Uno muerto Dejó ahí un poquito ahí No, no puedo dispararle Tengo que dispararle a la moto A ver ese toquecito ya lo que le queda Ahí está, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal ¿Cómo te va, Linchman? ¿Qué pasa? ¿No te alimentan lo suficiente en el campamento? Pobre Linchman, te vamos a amarrar como cochino ¿Pensaste que matarías a algunos hombres y te irías con nuestras cosas? No importa si otros se mueren de hambre mientras hayas conseguido lo que necesitabas, ¿verdad? ¡Suéltame, hijo de puta! Oye, oye, escúchame Ricky va a enviar a unos hombres a buscarte Diles dónde escondiste las semillas Tal vez solo te disparen en vez de colgarte lentamente ¿Qué opinas de eso? ¡No sé de qué diablos estás hablando! De acuerdo, amigo, como quieras Venga, misión facilita Y solamente nos falta Nos falta como 600 de experiencia, ¿eh? Hola, Ricky Lo atrapé y te enviaré a su ubicación Que alguien venga a recogerme Dejan reparar la moto porque están por aquí dañando Niña No, no, no las vi No estamos tan lejos, ¿eh? Yo creo que vamos a recargar Lo traeremos aquí Lost Lake fuera Vamos a recargar Y lo vamos a dejar justamente ahí, chicos Acabamos con una horda Capturamos a un fugitivo Y avanzamos con los recuerdos de Zara Esa horda con la que peleamos Sí estaba grande Calma Con calma Vean lo que lo atrapamos justamente al ladito Contraseña A una reques La verdad que dejo mi moto donde caiga, ¿eh? A ver, vamos a recargar municiones No andamos mal de dinero aquí 16.000 No vamos mal Podríamos comprarnos cosas Pero como todo se desbloquea a nivel 2 Excepto esta De todos modos no voy a comprar nada Más que munición Suministros Sí, bien 99 Sí 97 Llena esto 400 dólares llenar mi caja de municiones Eso es demasiado Son carreros en esta zona Ajá Y traigo como un kilo de orejas Hola Vean Matamos a 144 Tienes algunas orejas Bien Joder, nos falta ¿Cuánto nos falta de experiencia? Igual y lo hacemos ahorita, ¿eh? Bueno, simplemente por saber que ya subí de nivel Nesto ¿Dónde está la cocina? La cocina está acá A ver Estaba cerca del lago, ¿no? Está al lado de nuestra casa Incluso la cocina está al lado de nuestra casa Qué bueno A ver Cocina No hay nadie Ah, no, dije No hay nadie A ver ¿A cuánto estamos? Estamos solamente Uy Es que da muy poquito Todo esto No, no va a dar lo suficiente A ver ¿Los lobos cuánto dan? Ya subimos a nivel 2 de confianza Sí, nivel 2 de confianza Ya tenemos nivel 2 de confianza Ya podríamos comprar todas las armas Que están justamente en la armería Menos el último francotirador Que es de nivel 3 Vamos a chequear Justamente en las mejoras de la moto A ver si tendríamos algo de nivel 2 Que podríamos comprar Y lo dejamos justamente aquí, chicos A ver Hoy tengo cosas muy buenas Ojalá Rendimiento Ya tenemos el máximo Máximo What the fuck Bueno, vamos a comprarlo 1,600 Otra bolsita Tanque de gasolina Esto sí es gasolina Tanque de mejora Combustible Vamos a comprarlo ¿Cuánto? 1,200 También En esto También tenemos un marco ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Aumenta la durabilidad Y la resistencia al daño ¿Cuánto cuesta? 1,800 Esto está de verse todavía Reduce la cantidad de daño Que recibe tu motociclista Esto sí sirve Eso te durará 1,300 Esto sí vale la pena Mejora de nitro Duración Vámonos Chetísimos Las ruedas Dice tracción Y durabilidad Aquí ya la verdad Que es más que nada Cuestión de gustos Estas dos Me voy por estas Que parecen más de pista Y tendríamos esto ¿Qué es esto? ¿Qué nos da? Mejora la cantidad de daño Vamos a comprarlo Ya que nos ahorró el dinero Vamos a comprarlo También Vean que teníamos bastante Y nos quedamos con 6,800 Pero ya la moto está Ya no es una bicicleta Nada mal Pues yo lo voy a dejar justamente aquí chicos Les quiero recordar Que en la descripción del video Van a estar mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Página de coleccionables Enlaces en el Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecería bastante Su apoyo dentro de este canal Cualquier clase de duda Recomendación Y petición Justamente en los comentarios Espero les guste el video Y...